hola gente youtube bienvenidos a un otro nuevo vídeo y hoy pues voy a traer pues otro nuevo vídeo pues que esta vez es la primera vez que grabó un gameplay pues con la cámara pero esta vez con minecraft ya que hice uno con el counter bueno como lo estáis aquí viendo aquí abajo a la izquierda counter terrorist strike strike y uno pues del Dremelick Shogger y bueno pues empezamos ya pero la cámara lo voy a poner mejor aquí mejor estoy un poco nervioso ya que hace tiempo pues que no grabo un vídeo con cámara ya que la mayoría pues son shorts de Dremelick Shogger hace como un mes, bueno casi dos meses sin grabar un vídeo con cámara ya vemos aquí como que está cargando menos mal, iniciar sesión gratis perfil esto bueno es la primera, bueno este creo que no es el mismo minecraft que subí en mi canal de youtube esto es otro, así que bueno voy a crear mi personaje no se que poner esto que hace ah que voy cambiando cojones a ver a crear personaje a ver aquí no se lo que estoy haciendo estoy haciendo carabatos a ver mmm porque esta es en mojo 1 a ver esto lo pongo aquí ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? hostias esto, este vídeo me va a durar una hora a ver lo voy a hacer ahora yo me voy a crear a mi mismo me voy a crear a mi mismo me voy a crear a mi mismo tengo castaño creo que es este atrás atrás base no, no va a ser no esto lo dejo así a lo mejor lo hago así a ver porque si no tapa por la cámara la cámara ojos yo los ojos los tengo a ver los tengo marrones color miel pero cuando me da el sol mi familia me dice que cuando me da el sol pues se me cambia el color de los ojos y se me ponen verdes así que nada, no voy a poner marrón aunque esto creo que es marrón porque no es que tengo la cámara bueno, tengo la pantalla vamos no se ve nada a boca o sea el mismo lo voy a poner a la baja cabello brazos piernas siempre cambiaron pierna derecha por defecto no lo se tamaño es que esto es muy bajito ¿sabes? parezco un elfo mmm voy a poner este mismo creo que una vez creo que es un personaje creo que tengo que poner un nombre amigo hostias voy a poner la ropa y sin más ah que no hay ninguno ah vale ah vale que puedo poner la verdad entonces para qué me pone ropa cuando no tengo ropa no sé si lo tengo que creer o conseguir bueno está guapo la verdad el creador de personajes ya está a ver yo la piel la tengo blanca como se vea yo la cago ¿verdad? madre mía ah mira what the fuck o sea hace nada tenía la pantalla más oscuro que que la luna bueno el cielo más que la luna y ahora pues se me brilla más que más que la luna a ver creo que era estoy haciendo carabato aquí brazos mierda joder brazos aquí tengo el personaje a ver pero que es emoji en plan es que no es que de tu propiedad ya le aparezco un niño de 17 años jugando por primera vez a minecraft mira que lo he jugado y he construido pues una casa de tutorial de cristales aquí está amigo es verdad pues lo tengo así tal cual vale perfecto enhorabuena mira como haya creado este personaje para nada solo porque tengo 0 monedas mira es que me tiro por la ventana logros y como se guarda esto así 15% pero como como se cambia el nombre tengo aquí no ah mira aquí joder esto tarda la vida no sé pues voy a poner t o zar siguiente ahora jugar que era nuevo que era nuevo mundo mi mundo mi mundo joder en serio lo tengo que borrar de nuevo y dejarme se han tomado en algún espacio que te parece abro hostias multijugador y esta guapo una pincel y ¿Qué es crear en real? No, 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 no sé, perdón, a empezar Cargando, apagando, apagando, vale Ahora la cámara sí que lo puedo poner aquí Continuar Este pues es el primer vídeo Y luego, ahora mismo, pues lo que haré es construir Una casa Pequeña Y luego ya, pues Empezaré otro capítulo Empezamos ¿Cómo que crear mapa? ¡Hostias! Esto es parecido a lo que acabo de ver El vídeo de Auron De 25 cosas que no sabía de Minecraft ¡Hostia! ¿Qué es el juego? Pensaba que era alguien que me estaba observando Estoy me acojonado Vale Ah, que me lo tengo que aclarar, de verdad Me quito el mapa Me lo voy a apagar Me lo voy a apagar Vale Es que parece que me ha asustado Porque hace como... Hace como dos o tres meses Pero el pillín de vermano pues me hice una broma Tirándome un pegado ahí Que no me lo esperaba Era un día pues que estaba grabando un vídeo Jugando al Dreamlock Shocker 5 Hostia, esto es verdad Ahora... No, no, pero esto no funciona En el modo Iba a hacer el truco de... Iba a hacer el truco de... Poner uno aquí Uno aquí Y... Hacer el clic... Izquierda-derecho pero es que tengo que tener un área del capítulo porque ahora mismo debo de tener una batería es que empezar 5 de madera es lamentable es que es justo ahí justo ahí mi letero yo estaba aquí y justo cuando estaba grabando un vídeo y justo pues bueno hice un clip lo subí tanto en tiktok que en youtube estaba ahí es que vi como una luz saliendo hacia aquí y cuando salió la luz no sé qué era estaba aquí tan concentrado en grabar el vídeo y hizo pum se me cayó aquí la cámara y justo ahí le estaba ahí riéndose y le dije gilipollas cabrón vaya susto bueno pues a ver voy a craftear y se veo que es mucho es que como que se craftea es que esto no es el mismo micráfico antes es que yo lo hago a voleo así 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 ¿sabes? 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 ¿qué me sale? pero bueno voy a dejar aquí hasta el vídeo porque tengo miedo a que se me pague el móvil y se termina aquí el vídeo así que bueno vamos a despedir el vídeo voy a poner un mensaje a la Torre ahí está el mensaje salir yo haría una cosa para que no me venga un zombie me mate cuando estuve con la mente me vino un zombie me mató estaba como en un bosque de granada me mató